Hay una tradición muy importante aquí en Chimalhuacán, que es la de los canteros. Chimalhuacán es un municipio del Estado de México forjado sobre una piedra volcánica conocida como cantera. Por ende, muchos pobladores se dedican a trabajarla. Yo me imagino que cuando hicieron erupción los volcanes, la lava descendió y se fundía con el agua del lago. Entonces eso caracterizaba al recinto que lo hizo fuerte. Siempre han sido canteros, el pueblo de Chimalhuacán siempre fue canteros. Y más que nada el barrio de Xochiténco, de Xochaca y de San Lorenzo. Así es, el trabajo de la cantera empezó con la realización de molcajetes, metates y cruces para Panteón. Pero no solo se quedó ahí, pues la familia Nequis lo llevó a otro nivel. Se empezó a trabajar a los mejores artistas de México, de la escuela mexicana. La escuela mexicana es el muralismo, lo que equivale al muralismo. Pero también los escultores estuvieron trabajando en el tema de la dignificación de la raza autóctona mexicana. Y bueno, pues entonces mi papá se hizo un taller para reproducir la obra de muchos artistas. Y a mí me empezó a mandar a las escuelas de arte. En la primaria estuve en la Casa del Lago. En la secundaria estuve en una escuela de iniciación artística. En Limbal número 4, en la colonia Roma, estuve ahí. Y en la prepa ya estuve en la Esmeralda, en la escuela de arte. A mí me tocó todavía que en la Esmeralda me recibieron con secundaria. No era licenciatura. Cuando yo estuve ahí no era licenciatura, entonces entré con secundaria. Y cuando terminé la prepa me metí a arquitectura en la UNAM. Gustavo se ha convertido en un escultor y trabajador de cantera de renombre. Bueno, mira, en el arte siempre está evolucionando. Y yo empecé con la escuela mexicana. Y ahora estoy, mi tema ahorita del momento es las bandas de Moebius. Estoy haciendo la composición molecular, el macrocosmos, el microcosmos. De estos temas agarro y hago 10 obras, 15 obras de cada una. Porque, pues sí, te vas dando cuenta que si le puedes dar movimiento, más estética, buscando siempre la estética, le voy cambiando y me van saliendo más esculturas. Para apoyar a los artesanos de Chimalhuacán hicieron la Feria de la Piedra. Un lugar en donde se les da exposición a los trabajadores y escultores de la misma. En el boom ahorita con que hicieron la Feria de la Piedra y han promovido mucho a los artesanos. Y sí, siempre me han tomado en cuenta. ¿Por qué? Se siente uno bien. Darle promotoría al trabajo de piedra, porque aquí lo importante es que se trabaja la piedra, todo tipo de piedra. Trabajamos obsidiana, trabajamos granito, trabajamos mármol, onyx, cristal de roca, cantera, recinto, de todo tipo de piedra. Una problemática para los artesanos es que casi no hay consumo de obras de arte, por lo que las ideas para impulsar el comercio no faltan. Pues aquí lo que necesitamos es tiendas, que hagamos una calle principal donde todos los artesanos salgamos a vender y a mostrar nuestros productos, porque sí no nos conoce mucha gente. Yo porque sí me he podido deslizar por otros medios, pero siempre he estado pensando que en Chimalhuacán aquí lo que es el Sochaca y San Lorenzo, hacer, rentar las accesorias al lado del camino, del principal, y hacer un centro artesanal de piedra, desde cosas arquitectónicas, cosas de arte, artesanías, todo lo que se pueda vender, pero no hemos logrado hacer eso. También se trabaja la cantera a gran escala, pues se han hecho hasta monumentos. Pues ahorita he hecho cosas monumentales. Pues hice una escultura de ocho metros en Santa Fe, en una zona residencial en Santa Fe, y cobré casi el millón de pesos. La casa del maestro Nequis está llena de esculturas, de las cuales varias les ha vendido artistas o celebridades, como el expresidente Enrique Peña Nieto. Le hice al de Peña Nieto cuando estaba en campaña para gobernador. Me lo vino un industrial y me dijo, ¿me haces este retrato en cantera? Y ya se lo llevó y le gustó, y luego me vino otra vez y dice, ¿qué crees que ahora me pidió el de su mujer? La paloma, ¿no? ¿Cómo le llaman? La gaviota. La gaviota. Con librir. De la gaviota y le hice el de la gaviota. Para la jornada, Raúl, Texas. ¡Gracias!